La administración tributaria está firmando un convenio con la unidad de información y análisis financiero donde le vamos a estar brindando un acceso directo online a nuestro sistema de información de contribuyentes. Esta unidad va a poder hacerse en tiempo real de datos muy relevantes de toda nuestra base de datos como es por ejemplo la identificación de las empresas o de las personas físicas, la ubicación física de los mismos, quienes son apoderados, directores o representantes de las empresas, las declaraciones juradas de las mismas, los pagos que han realizado. Información toda ella muy relevante a la hora de poder cumplir con eficacia y eficiencia su tarea. Mientras más facilidad, más fluidez haya en las posibilidades de manejar información, más eficiente, más rápido y más eficaz va a ser el trabajo de la unidad, reitero, al servicio de esta tarea, al servicio de lo que son las necesidades de la justicia y de la Secretaría Antilavado en la prevención del lavado de dinero y el financiamiento del terrorismo.